De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas horas de este martes 9 de enero del 2018 Aquí estamos en De Mañana y en nombre de todo el equipo de mañana Les damos las gracias porque ustedes nos permiten compartir con ustedes todo el contenido de este interesante programa Donde les traemos informaciones locales, nacionales e internacionales, interesantes entrevistas y comentarios Gracias a Telenor que a través del canal 10 nos enlaza con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná Al canal 14 con la novia del Atlántico de Puerto Plata También al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Y al canal 42 con Sánchez Ramírez Y al 17 de Televiaducto con la provincia de Espaillat Al 1014 en todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros este interesante contenido Dándole la bienvenida a mi querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradeciendo de Dios por la luz de este nuevo día Pidiéndole que nos dé inteligencia para poder afrontar nuestras situaciones De esa manera tener un mejor comportamiento Influenciar en otros que así lo sean Tendremos entonces una mejor sociedad y por ende un mejor país Es el pedido que hacemos Y que este periodo de inicio de año Nos sirva también para planificar Y para llevar en causar nuestros propósitos a feliz término Yo soy Francis Rodríguez y agradezco la oportunidad que nos brindan a través del canal Y este Telenor Entrar cada mañana a sus hogares En este es su programa de mañana Inmediatamente compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMET Que para el día de hoy nos dice Que las lluvias van a disminuir en todo el país La alerta de avisos Las alertas y avisos se descontinúan Un ambiente relativamente estable Va a predominar durante todas las horas matutinas En las regiones noroeste, norte, noroeste y este del país Sin embargo en la parte suroeste Predominan algunos nublados Y no se descartan algunos chubascos de carácter débil Debido a que los campos nubosos que están siendo transportados del mar Hasta nuestro territorio Esta estabilidad se debe a que la vaguada ya está fuera de nuestro territorio Aquí en República Dominicana Y también el frente frío se ha ido alejando Y los vientos este-suroeste Que será el responsable de algunas lluvias dispersas Que vamos a observar en la tarde En algunas localidades de la región norte La ONAMET degrada de aviso a alerta Por inundaciones repentinas Debordamiento de ríos, arroyos y cañadas Así como deslizamiento de tierra Para la provincia de Puerto Plata Y descontinúa la alerta Para las provincias María Trinidad Sánchez, Vallada, Samaná, Duarte En especial Bajo Yuna Y San Cristóbal En resumen Van a disminuir significativamente las lluvias Por las condiciones del tiempo estable Mejoría en las condiciones sobre el país Se descontinúan avisos y alertas La vaguada se alejó de nuestro territorio Solamente están predominando los vientos del este-noreste Que pueden producir algunos chubascos débiles En la región norte Esta es la situación de la Oficina Nacional de Metrología Para el día de hoy Gracias Fulvio por tu informe Y la voz de la mañana creo que está lista Y mejor rumbo El año 2017 Fue para el Poder Judicial Dominicano El peor de toda su historia A juzgar por la cantidad de jueces Involucrados en actos oscuros Así como escándalos Que dejaron al desnudo La debilidad de las instituciones responsables De impartir justicia En la República Dominicana La credibilidad de este importantísimo Poder del Estado Se ha visto mellada Ya que el propio presidente De la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán Denunció que no están en condiciones Para ser el eje central De la seguridad jurídica Ni ser el referente De cohesión social En el país De igual forma Manifestó que el destino De la justicia dominicana Es convertirse En cenicienta perfecta Estas declaraciones Estas declaraciones Sin duda que ponen en peligro El sistema de justicia Del país Ya que el panorama Dibujado por el presidente Del más alto órgano de justicia En este país Deja evidenciado Que los recursos Que cuentan No son suficientes Para garantizar La correcta aplicación De las normas De nuestro país Ante todo esto El presidente Danilo Medina Que escuchó A viva voz La denuncia De Mariano Germán No ha dicho Nada al respecto Y por lo visto La seguridad jurídica Del país No está en su agenda Ya que en varios Años consecutivos Ha escuchado El mismo reclamo Sin que haya Una respuesta De su parte Esperamos Que el 2018 Sea de mayores Beneficios Para el Poder Judicial De la República Dominicana En cuyos hombros Reposa la estabilidad Social de la Nación Y con ello La seguridad De todos Interesante Francis La voz de la mañana Hoy Sobre la justicia Las condiciones Donde se encuentra Especialmente Tú tienes ahí La parte penal Que es donde más casos Significativos Hay archivados Simplemente por intereses De una De un control gubernamental De un control De la parte ejecutiva Que doblega La libertad Y la independencia De la justicia Donde hay Donde hay En ese Tablero De ajedrez Grandes personalidades Ubicadas Para ejercer Una justicia Que no perjudique Los intereses De ese ejército Que hoy Nos está gobernando Y entonces Esta patética realidad Que se está viviendo En la justicia Dominicana Contrapuesta Con la falta De recursos Para administrar Justicia A una población De más de 11 millones De habitantes Trae en contraste La realidad Que hoy estamos viviendo Ejerciendo justicia En contenedores En furgones Ejerciendo justicia En salas Sin aires Acondicionados Ejerciendo justicia Con menos de un 35% Del personal Que se necesita En fin Es una realidad Que viene entonces A traer Un dime Y direte De la parte ejecutiva Del procurador general De la república El El De la suprema Que fue el que estuvo El discurso Mariano Germán Y el del ejecutivo Trayendo entonces Que sí Que hay recursos Que han aumentado Los recursos Que hay condiciones Mientras que la realidad Dice otra Francis Mira Yo Escuchando la voz De la mañana Y Y retomando Los comentarios Hechos De un Patético Individuo Que ha ejercido La función De Procurador general De la república Función Importantísima Para el sistema Para el sistema De justicia Cuyo Comentario Lo hace en contexto De cliché Y de publicidad Porque siempre Se cuida mucho Porque él maneja Un Un esquema De opinión 360 360 grados Él hace esto Cada vez que habla Va contestándole a todo Y como quien dice No es un individuo Que tenga una experiencia Real Que me pueda a mí Permitir como abogado Evaluarlo Básicamente en lo que es Su función actual Que no es más que la política Y ver entonces a Mariano Germán A niveles del ministerio público Ni siquiera a nivel del otro poder Que es el poder ejecutivo Me preocupa mucho más Que ahí donde yo Me niego Y me resisto A ver Este tipo de Opinión Sobre todo porque El poder judicial Es uno de los poderes Del estado Y si usted busca En la constitución Y invito a la gente A buscar en la constitución El artículo De la independencia De los poderes Se puede dar cuenta Que la constitución Establece Un ideal Un deseo Pero de ahí A que se cumpla Con esa constitución Que precisamente Desde que entró Danilo Medina Al poder Los acólitos Sus Representantes Lo que se han Amotonado O amotinado Frente a la constitución Al poder judicial Y a todo aquello Que ellos Han entendido Deben tener el control Hablar ahora De solución Y de Superar crisis De justicia Por organismo Es una Perfecta Ingerencia Y un individuo Que está sentado Ahí Que es el El que dirige El poder El poder ejecutivo Que es el presidente Escuchando Al presidente Del otro órgano Nos resulta Nos resulta Penoso Y que aquí No se ejerza Verdaderamente Una Independencia De los poderes Porque ya Estamos claros Y más que Suficiente Demostrado De que el poder De que el poder ejecutivo No solamente Ejecuta Y tiene el poder Económico Para distribuir En los demás Poderes Que deben de ser Independientes Los recursos Que este Como presidente Del país Entiende Es lo que Necesita Lo ha dejado A la deriva Un poder judicial Que no produce Para sostenibilidad De su propia gestión Dependiendo Del poder político Nacional Que es el poder ejecutivo Es ahí Donde está El gran problema Y donde está La disyuntiva Y que muchos Profesionales Del derecho Debemos de entender No hay independencia En la república Dominicana Porque nunca antes Se había tenido Gobiernos Que tengan Mayor injerencia En los poderes Del estado Como el de actual Gobierno de la república Que pena Que nosotros Como dominicanos Le aceptemos Esto Al poder político Y exijamos Y exijamos Que de una vez Y por todas Se deje ejercer Los poderes Como manda La constitución De la república El poder legislativo Es otro Punto Que da pena Que en vez De legislar Para el país Legislan Para el poder Ejecutivo Cumplir Sus propósitos E imponernos Como dominicanos Sus propósitos Ya pronto Estaremos Y ya en mi tema Voy a abordar Un punto De esos Que imponen Que se dice Que ya en este mes Se va a firmar El pacto eléctrico Que más bien Es un pacto secreto Porque nadie En esta república Ha demostrado Cuál fue El resultado De las consultas Nacionales Que se hicieron Que manejó El señor Gustavo Montalvo Y lo manejó Con sectores Muy interesantes Vamos a escuchar El audio De La pronunciación De declaraciones Del juez Amado José Rosa Vamos a escuchar Del procurador Del procurador Del procurador Nosotros trabajamos Con un material Que es muy difícil Pero tenemos Otro problema Y es que la sociedad La gente llana No entiende La labor Ni del abogado Ni tampoco entiende La labor del juez Ni la del fiscal Porque la gente No puede entender Que si yo sé Que A mató a B ¿Por qué yo digo Que A es inocente Hasta que se le pruebe Lo contrario? Porque usted lo vio Matándolo ¿Por qué no? Pero esa es La técnica Del derecho Y la gente a veces No entiende la técnica Por eso tú ves Que la gente Decree Más De lo que debiera De descreer De la justicia Nacional ¿La justicia se equivoca? Sí, claro Es falible Porque es Hechura del hombre Y los seres humanos Somos falibles Nos equivocamos Metemos la pata Que hay corrupción Como en todos los estamentos Lo hay Lo hay en los jueces Lo hay en los ministerios públicos Lo hay en los abogados Hay una corrupción enorme En la vida privada Del país En el comercio En la parte empresarial O tú quieres unos empresarios Más ¿Cómo te digo? Egoístas Si se quiere Más devoradores De todo lo que hay Que se trate Que tenga que ver Características económicas Que los empresarios nacionales Lo quieren todos Mira ahora el pleito Con el asunto de la gasolina Y el gas ¿Por qué? Porque lo quieren todos Entonces Todo eso está pasando En una sociedad Que debe ir midiendo Sus situaciones Sus particularidades Fuerte declaración Él No sale Él dice lo que Lo que siente ¿Verdad? Y lo que se ve en la justicia Que hay problemas De corrupción serio En la justicia Bueno Él es parte del sistema Y entiende Como yo entiendo Que ciertamente Esos sectores Inciden Y precisamente Lo que plantea El presidente De la suprema Y le dice Al presidente Medina Como ejecutivo Que no tuvo La delicadeza Ni siquiera De aumentarle Una proporción Ya que no le daba El 2.66 A la justicia En entender Que esas eran Posiciones Oportunas Para mejorar La calidad De la justicia Con una mejor inversión Ahora vamos a escuchar Al secretario General O presidente Del colegio de abogados Aquí Arredarme y Rodríguez Que también nos dio Su opinión Veamos Yo creo que los retos Y los desafíos Que tiene la justicia Dominicana Reivindicar La credibilidad Que tenemos Que tienen Los usuarios O la falta De credibilidad Que tienen los usuarios De la justicia La justicia Debe de actuar Sin miedo Debe de hacer justicia Debe de Impartir justicia Sin importar A quien le afecte Los jueces Deben de Basar sus decisiones En base a las pruebas Que le son sometidas No importa A quien tenga Que condenar No importa A quienes tengan Que descargar Simplemente Están para hacer justicia Los fiscales Deben de actuar De manera objetiva Si la investigación Arroja como resultado De que no da lugar A una acusación Pues entonces Ellos tienen herramienta Profesional Y deben de concluir De otra manera Que no sea una acusación Bueno Ahí está Y ponen los puntos Esenciales El Ministerio Público Tiene que hacer Su labor Ustedes van a encontrar En mi opinión Que ataco mucho Al O doy mi opinión Muy dura Respecto a Jan Alain Porque Jan Alain Es un injerto Del sistema De justicia Un instrumento Un instrumento Que no ha tenido Experiencia penal Siquiera Eso no lo exime De su responsabilidad Y no lo exime Claro que no Pero ciertamente Que ejercer La función De Ministerio Público El resto Del Ministerio Público No padece De esa situación Que está padeciendo El Estado Dominicano Con un representante Como Jan Alain Que desconoce Su función Y Es más bien Un mandadero De lo que es El sistema Del poder ejecutivo Cuando le interesa Y ha puesto en relieve Desde cuando Domínguez Brito Entredicho la justicia Que fue el primero Que se estableció Con el escándalo Y sobre todo Con que no confiaba En esa justicia Por lo cual No sometía Feli Bautista En aquel momento Pero era escondiendo Que ya su jefe Político Había hecho un acuerdo De poner a Feli Como el candidato De A senaduría De la provincia Que él Pertenece Así anda El 2017 Un Poder judicial Cuestionado Pero por un órgano Que es parte Del propio sistema Y que debe de dar Rendir Porque un juez No puede estar sujeto A lo que le Quieran pedir Si no a lo que Lleva el ministerio Público Y si lo lleva Truenco No hay resultado Atención San Francisco Y todo el nordeste Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada quince días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al ocho Cero nueve Cinco ocho Ocho Setenta y seis Setenta y cinco Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual Avanzada Síganos En nuestras redes sociales Óptica máxima visión Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Goals Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Goals Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguetes Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle el Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la farmacia Santa María En Agua Randy Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos Y moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva El producto Aún más saludable Porque estamos Comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad Hola Yo soy Michael Miguel Holguín Y he venido a decirte Que mientras nosotros Suben los precios Nosotros lo bajamos Venga mueble a tu casa O apartamento Con los precios Más bajos Del hogar Macorizano En nuestro departamento De electrodomésticos Encontrarás una gran variedad Y precios Por el suelo Yo Michael Las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso La suerte Supermercado Almanzar Y los Reyes Magos Te facilitan Los juguetes Para tus hijos Si Los Reyes Magos Llegaron cargados De juguetes Educativos Digitales Modernos Y tradicionales Además de todas Las bicicletas Buenas Bonitas Y baratas Supermercado Almanzar Todos los juguetes Para Reyes En un solo lugar Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por permanecer Con nosotros Aquí en De Mañana Y quiero informarle Que Tiene la oportunidad De adquirir Su hogar En esta temporada Residencial Jardines De la Mariposa San Francisco De Macorís Avenida Libertad Salida Atenares Apartamento Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto Cerrado Con cámara De vigilancia Y entrada Controlada Este proyecto Aplica Para Bono Vivienda Y tasa Preferencial Será administrado Por la fiduciaria Reserva Vamos Separa el tuyo Con solo Diez mil pesos En esta temporada De navidad Aprovecha Y llama Ahora mismo A los representantes Carolina Vende A los teléfonos 809 849 7680 Y el 829 877 1111 Residencial Jardines De las Mariposas San Francisco De Macorís Bueno Ya se escucha La música De Vladimir Ahí está Ahí está La noticia Muy buenos días Vladimir De mañana Buenos días Hermanos del alma Buenos días Julio Muy buenos días Aquí estoy esperando Tu hermano Hoy hermano Tranquilito No te desesperes Sacaste tu malvete ¿Verdad? Claro La primera semana En la primera semana Ah Francis Tú también ¿Verdad? Presente Y con malvete Ay mamá Pues no hay problema Tranquilitos Ya ustedes pueden Estar tranquilos En el día de hoy Sin preocupación ninguna Al igual que yo Y los que lo han hecho Miren Vamos rápidamente A comenzar con las noticias En el ámbito internacional Regional Local Nacional Vámonos En el ámbito internacional Corea del norte Y del sur Inician Su primera reunión En más de dos años Las dos Coreas Iniciaron Su primera reunión En más de dos años Un encuentro Centrado en facilitar La participación Norcoreana En los Juegos Olímpicos De invierno Pero en el que También Se va a tratar De apaciguar La tensión Regional Así lo informó El Ministerio De unificación Del sur Para nadie Es un secreto Y todos conocemos La diferencia Que hay entre Esas dos naciones Entre esas dos Coreas Y que ahora Se unifican Entonces Para ver Sus criterios ¿Verdad? Sus opiniones En torno A la participación De sus atletas En los Juegos Olímpicos De invierno Esperamos Y que esto También Como decía ¿Verdad? Según el Ministerio De Unificación Del sur Que esto pueda Servir también Para apaciguar La tensión Entre esas dos Naciones Que puedan solucionar Un poquito Algunas de sus Diferencias Así que ahí está En dos años Señores La primera reunión En dos años Que se va a efectuar Entre esas dos Naciones Corea del Norte Y Corea Del sur Que bueno Miren señores En el ámbito Nacional Precios De productos De primera necesidad Aumentan Hasta Un 100% Vamos a ver Entonces Esta información Ampliada Adelante El mercado Ahora mismo Lo que es El ajo La cebolla La papa Y un sinómeno De productos Muchas veces El cliente No lo refleja Porque sobrecarga De sobre uno Los precios Han subido Un 100% En verdad Usted va a ir al mercado Y compra un saco De arroz En 1200 Mañana le cuesta 1400 Un día será Comer vacío Otro día Comer huevo Y una vez A la semana Comer un chín De carne Y tú sabes Que una libra Era 30 pesos Y 25 Un guineo De este tamaño 3 pesos Que no ha cocinado hoy Porque no tengo cuarto Porque no me da Para comprar Una libra Bueno señores Mirenlo ahí Una de las censadas De la que opinaba Decía Bueno un día Comer vacío Otro día Comer huevo Y otro día Comer su chín De carne Bueno Vamos al ámbito Local Regional Señores Increíble Recuperan Uno de los Dos vehículos De los tres vehículos Que fueron robados De un dealer En Castillo Recuerden ustedes Que ayer hablábamos Del robo Que se había perpetrado En horas de la madrugada Del pasado sábado En Edwin Auto Import De la salida En el municipio De Castillo Bueno en Nagua Recuperaron Uno de los vehículos Escuchemos Las declaraciones De Xiomar Arias Adelante Con relación A este caso Ya las investigaciones Están sumamente Muy avanzadas Tenemos un vehículo Recuperado En el factor De Nagua Y los miembros Del departamento De investigaciones Se encuentran allá En el municipio De Castillo Para dar con Los responsables De haber asaltado Este dealer La madrugada De fecha Del día 6 Así es Estas personas Se presentaron Una cantidad Como de 5 Personas Hasta el momento Sin identificar Se presentaron A ese dealer Y cogieron Al de seguridad Y lo pusieron Lo acostaron Boca abajo Entonces Ahí sustrayeron Todos esos vehículos La cantidad De tres vehículos Pero ya tenemos Uno total Recuperado Están las declaraciones De Xiomar Arias Todavía quedan dos Otro de ese mismo Sonata Y un camión Señores Increíble Miren Ayer inició O reinició La docencia En nuestro país Y en San Francisco De Macorís Así andaban Algunos de los principales Centros educativos Los más tradicionales Escuela Padre Hebrea Manuel María Castillo Liceo Ercilia Pepín Con una baja asistencia Muy baja asistencia Apenas quizás Una cuarta parte De la cantidad Que tienen cada uno De esos Centros educativos Sabemos los niños ¿Verdad? En el momento En el día de ayer Compartíamos con ellos Por allá Recibieron con mucha alegría Los niños En esos centros educativos Aquí en San Francisco De Macorís Ahí vemos las imágenes Así que muy baja La asistencia En el día de ayer En esos centros Aquí en San Francisco De Macorís En los liceos En las escuelas Se espera De que para el día De hoy Entonces ya Se incremente La llegada De los estudiantes Y que los padres Lo manden Porque debemos De aprovechar el tiempo Hay que estudiar Y comenzar En caminarnos Por el sendero De la buena educación Que bueno Ojalá y que sea así Y que hoy lleguen más estudiantes Miren Ya en otro orden Empleado De tienda que fue tiroteada En Madeja La semana pasada Acusa a la hermana Acusa a la hermana Del propietario De esa tienda De la tienda HK En Madeja Escuchemos A Rodolfo Esteban Adelante Que yo estaba trabajando Yo me encontraba Atrás del escritorio Donde está la computadora Cuando yo veo Ese individuo Que viene con un casco Un abrigo Una bota puesta Cuando yo voy Inmediatamente Que viene jalándose aquí Yo lo que hago es Que me voy a parar De la silla Pero cuando Yo me paré De la silla Que me vio Entonces me hizo El primer disparo De una vez Y cuando me hizo El primer disparo Yo lo que hice Que me fui raneando Por el suelo Entonces ahí comenzó Y me tiró Cuatro disparos más Para adentro A Matayme Yo lo que hice Que cuando me tiré Para el suelo Me tiré para el suelo Porque me tiran Cuatro tiros más Entonces yo lo que quiero Que la ciudadanía sepa Y la Procuraduría General De la República La Procuraduría de aquí De San Francisco de Macorís Que yo no tengo enemigos Gracias le doy a Dios Y yo responsabilizo Un cien por ciento A Imel Que hasta gracias Vaque Almanza Esa hermana Del dueño de la tienda Que ella dijo Que hasta lo que Ella no me vea muerto A mí Al hermano de ella Que se llama Noé Que vino de los Estados Unidos El jueves Por ese hecho Ella dice Que no va a estar tranquila ¿Pero por qué? No porque ella trabajaba En la tienda de En la Castillo Ahora tengamos en Madeja Entonces porque El hermano le dijo Que fueran a sacar inventario Un 23 de enero Del año pasado Entonces ella no quiso Sacar cuenta Y le entregó la llave Ella dice Que él tenía que meter La presa antes de eso Antes de que ella Le había robado 6 millones de pesos a él Acusa a la hermana Del propietario De la tienda De ser ella Que mandó a disparar Miren Denuncian falta De agua potable En el sector Espínola Escuchemos entonces Que dicen algunos Habitantes En ese sector Veamos Que dicen el tanque Que el agua está aquí Que no llega Porque luego El tanque Lo hicieron en un hoyo Si lo hubieran Suenado en el alto Aquí subiera Pero por eso no sube Ella no llega el agua Porque tienen un problema Ahí abajo No sé Estaban trabajando en eso Pero Que lo iban a resolver Pero no han resuelto nada En esta calle Hay que comprarle el agua Para uno Bañarse Y lo que hacer De la casa Y eso Estamos hablando Como de 11 años Hace de eso Que no llega el agua Por aquí Que el agua La potabilizadora Que hay por aquí Es que la venden El agua Ahora cambiando Y que El pulverso de la llave Y ahora Lo ha tomado Nomás dos días A la semana Siempre lo ha tomado En tres, cuatro días Y el problema De la basura Que el camión A veces Dice que va a cruzar Y no cruza A buscar la basura Y dura hasta Dos y tres días La basura Sin agua En el sector Espínola Largas filas En el último día De la renovación Del marrete Aquí en San Francisco De Macorís Así que Largas filas En la renovación Del marrete Aquí en San Francisco De Macorís Pero primero Vamos a escuchar Ahí vemos Bueno Vemos las imágenes De como Estuvo en el día De ayer La MED Aquí en San Francisco De Macorís Lo que aún No han sacado Su marrete Miren esto Como buenos dominicanos En el último día Ahí está Algo que nos caracteriza A todos Esperar Esperar La última hora Escuchemos entonces Adelante Claro que sí Bueno amor A veces Los compromisos Que uno tiene Tú me entiendes Entonces Hay que Ya hoy El último día Hay que Ponerse para eso Tiempo no había Por el tiempo también El proceso como todos los años Sacar nuestra placa Y se necesita lo siguiente Se hace una fotocopia De la matrícula del carro Y una fotocopia De la cédula Pero ahora Vienen más suave Ahora con la fotocopia De la matrícula Te dan tu placa ¿Por qué esperan Hasta el último día Del plazo? Como todo dominicano Esta es la costumbre Que tenemos Lamentablemente Es un proceso educativo Que lo tenemos En la mente Lo dejamos todo Para último Sincero hermano Así mismo es Como buen dominicano Miren Amé dice Que no habrá tregua Para los conductores Que no porten El Marbete En este 2018 Escuchemos al coronel Ramón González Adelante Vencido el plazo Establecido Para la renovación De Marbete La instrucción Es precisa Es cumplir Lo que está Establecido En la ley 63 Guión 17 En su artículo 189 Numeral 13 Deshortamos A los ciudadanos Que hasta la fecha Han tenido Tiempo suficiente Que todavía Le queda Un tiempecito Que se pongan Al día Realmente Lo ideal Sería Que nosotros No detengamos Y fiscalicemos Y fiscalicemos A las personas Que no hayan cumplido Con esta disposición Pero en caso contrario Nos veremos En la necesidad De aplicar Lo que dice la ley Del Marbete Del Marbete Del Marbete Si no me equivoco Creo que se está hablando De este octubre Señores Pero bueno Como buenos dominicanos Como decía Nuestro hermano Ahí que fue Encuentado Su opinión Ya ustedes ven El agua número uno De consumo Para todos los nordestanos Es agua Randilay 100% Purificada Con sistema Osmosis Es tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En consumo Tan dominicana Como tú Es Aguarrandilay Que bueno Exquisita Hermanos del alma Francis Pulvio Regreso con ustedes Tranquilitos Que ya tenemos Nuestros marbetes Así es Cumpliendo con nuestras Responsabilidades Fiscales Como ciudadanos Para que el estado Pueda devolvernos Es lo ideal Para que el estado Nos devuelva en servicios Todo lo que necesitamos Como dominicanos Y compartirlo también Con otros Porque aquí Se gasta mucho dinero En salud Bueno Antes de hacer Los comentarios De Julio se quedó Damos la bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Que ya se integra El CET En este momento Buenos días Buenos días Buenos días Gracias por estar ahí Como cada mañana Hay una cascarita Que tiraste ahí Por el fondo Sí pero La recogí Un presupuesto A salud Córdoba A todos Los eulogios Bendiciones y felicidades En su día Hoy Ocho Nueve ya Nueve Bendiciones al eulogio 2018 Eulogio Eulogio Que hay muchísimas Así es Bueno Sí La última información Sobre el Marbete Hay que hacer Más de tres meses En publicidad Eso es permanente Todos los años Es una práctica De la Dirección General De Impuestos Internos De realizar Esa campaña Así va por la radio La internet Propaganda visual De vallas Afiches Donde quiera La televisión Fue Fue una campaña guerrida Y le decía a los muchachos Aquí Beato Que con una desgracia Por poco pierde la vida Si el mar se lo hubiese llevado Dios lo librara Pues se hizo famoso En esa publicidad Porque fue el actor principal Que utilizó La DGI Para Corre Beato Dar a la gente a correr A sacar su marbete No valió Beato No valió correr Porque la gente El dominicano No le da el tiempo Para algunas cosas Para otras no sobra Entonces las largas filas En el país Eran ayer Y antes de ayer Y bueno Todo el fin de semana Era grande En esas filas El dolor de cabeza Viene ahora después Porque aparte De que van A cargar Con la multa Algunos que le pongan La multa La MED También van a cargar Con mil pesos más De cargo Al valor De lo que tenía que pagar Si era por debajo De el 12 Era mil 500 De ahí en adelante Entonces Tres mil pesos Ahora tendrían que pagar Cuatro y así sucesivamente Mira Raquel Dios santo No aprendemos Los dominicanos No A inicio de gestión De Danilo Medina Recuerdo La implementación Del pago Del impuesto Al uso Del vías Públicas O de rodaje De vehículos De motor En la República Dominicana Está contenido En una ley Que corresponde Al cilindraje Al año Al año Sí Y A la capacidad Motora Es decir Que un vehículo De lujo Que hay mucho De 12 Cilindros De 8 Serían los que más Pagaran Pero El presidente En una orden Ejecutiva Estableció Para impuestos Internos Hacer efectivo El cobro Y lo limitó A los años Sí Como hay una entrada Específica De 7 años Hacia abajo No entran Vehículos Ya al país Entonces Esos entran A mil 500 pesos Ahora Lo de ese año Del año siguiente Para arriba Hasta el 2017 Tres mil pesos Que es lo que Nos ha acomodado Figúrate tú Si tuviéramos Que pagar Como dice la ley Por otra parte Francis Yo felicito Al gobierno En esta mañana Porque En navidad Nos dio Un aumento Muy bueno De las gasolinas Los combustibles Y luego En reyes También nos dio Nuestros reyes Una semana después También nos dio Aumento Y es por eso Que Como consecuencia De eso Y de otra Mala práctica De no atender Al campo También los alimentos Han aumentado Y yo quiero que Producción me ponga El aumento De los alimentos El aumento De los alimentos El aumento De los alimentos Que también Está lacerando La economía De la familia Dominicana Cuando ya no saben Que comprar Una libra De ajo 280 pesos Y una libra De cebolla 80 y 90 pesos La situación Se ha vuelto Bien caótica Para ir a comprar A los supermercados Para ir a comprar A los colmados Y esto Ha disminuido Mucho La capacidad Adquisitiva De lo poco Que se puede conseguir En la familia El ajo A producción Si la tiene Que ponga por favor El aumento De los alimentos Que estuvo En las noticias Que estuvo En las noticias El aumento De los alimentos Mira En esta ocasión Mirando yo La problemática Del agua En barriadas Como en Espínola Y por allá Míralo ahí Francis Perdón Los precios De productos De primera necesidad Han aumentado 100% Hasta un 100% Y aquí aplaudimos Ahí está el ajo Que aumentó 120 pesos La cebolla Aumentó 30 pesos La papa También La azúcar En fin Los productos Principales Que se consumen En cada casa El aceite Todos los productos Más necesarios Para brindar El alimento A los hijos A la familia Aumentaron Hasta un 100% En el 2017 Una locura Una locura Es imposible Alarmante También ver Como un plátano En el Sibao Donde se supone Que se producen más Están a 14 Y a 20 pesos Un plátano Terrible ¿Por qué fue que se sacó A Hipólito del poder? Por los plátanos Que estaban caros Y por el dólar 48 y a 47 Y a cómo lo hemos consumido En este periodo entero Y todo el mundo contento Lo más caro del mundo Y nadie dice nada Calladito Todo el mundo Eso es lo que me pasa Con mi crítica Al colectivo Y no me digan a mí A la sociedad Los administradores Del Ministerio de Agricultura Que casualmente Para esta semana No, ellos dicen Que aumentó La producción Tengo un tema Sobre eso No me digan a mí Que por qué diciembre Por qué noviembre Por qué enero Si eso fuera así Simplemente Planifique Seis siempre Más áreas El problema Es que no están en nada Y el Ministerio Se ha convertido En vez de ser El Ministerio De Fomento De la Agricultura Se ha convertido En el Ministerio De la Importación De los Productos Agrícolas Así es Yo quiero volver A puntualizar Dos elementos Y quiero que tú lo hagas Francis, por favor Con el tema De la DGI Y yo quiero que puntualices Por favor En el tema De las Incautarles el vehículo De llevarse el vehículo La MED Que hay mucha gente Que piensa Que la MED Está autorizada para ello Y no, y no es así Quiero que tú Lo aborde Y además De que ya las sucursales Que estaban disponibles De las diferentes Asociaciones Y bancos Ya no pueden ir A sacarlo ahí Al prestarse el plazo Tienen que ir A la DGI Entonces ahora Las filas serán Muchísimas más largas Pero las multas Estarán a orden del día Hasta ayer en la mañana Iba un 30% Que faltaba Sin haber comprado Su marvete En el país Del parque vehicular Un 30% Ya en la tarde Ese número Bajó un poquito más Pero todavía queda En mucha gente Cuéntanos un poco ¿Está autorizada la MED A llevarse vehículos Sí Porque ya Es recurrente Y la Suprema Corte De Justicia Estableció El criterio Y que La Autoridad Metropolitana De Transporte No tiene autoridad Para embargar Ningún tipo De propiedad Eso está claro Ellos no tienen Autoridad Para hacerlo Otra cosa es Que aunque tenemos En vigencia Una ley Que es la 63-07 2017 Al parecer Le causa Justificación O oportuna Justificación A quienes Tienen que utilizarla Le pasa a lo AMED Como le pasa También a la Alcaldía Que siempre pone Que la ley 63-MED Eso es falso Sin tener los reglamentos Nosotros no tenemos Aún reglamentos Yo no sé Cómo estarán Dándole tratamiento Y aplicación A las Tazas O multas Que se supone Le impone Con una declaratoria Que hace El AMED Al frente Del infractor No sé Si eso tendrá Curso Válido Que no sea El de Inscribir Que usted Ha sido multado Por X O por H Razón Y cuando entonces Le han embargado Los vehículos Se lo han llevado Entonces Eso es violatorio Le cobran El costo No Entonces usted puede Demandar a la institución Incluso puede Pedirle A un juez Que le devuelva Sus bienes Porque no está Dentro de lo Porque está prohibido Así es Aclarado el asunto Bueno Se recuperó un carro La noticia que presentamos ayer De Edwin Auto Import En Castillo Que unos desaprensivos Unos delincuentes Se habían llevado Tres vehículos De esta agencia Y gracias a Dios Recuperaron uno Que como bien apuntaba Fulvio Le ponen muy poca gasolina Justo para probarlo Y se le quedó Ese casualmente Es un carro Que opera con gas Licuador de petróleo Y le ponen un poco Solo para calentarlo Y se le terminó El gas En el camino de robo ¿Verdad? Y lo dejaron abandonado Se fueron al otro carro Y en el camión La ruta que están siguiendo Es una ruta que parece ser Que es buscando la frontera haitiana Bueno Pues mira una cosa Que le iba a comentar Acerca de Del caso Ahora El caso Bueno Vamos a posponer Mi Mi tema Que aparece en la noticia Por el caso De la muerte De una embarazada Que ya tenemos a mano Las declaraciones De Isabel María Mina Bueno Esa es la fallecida De 34 años Tenía 7 meses De embarazo Y Falleció Supuestamente Por una mala Aplicación médica ¿No? Atención médica La familia Estaba acusando Al hospital Por esto Hay declaraciones Que fue lo que se le suministró Y el momento En que En que la llevaron Vamos a escucharlo Es lamentable Porque Fueron a buscarme El trabajo Ella fue a buscarme A mí Y cuando yo llegué Yo estaba sentada En la cama En la vecina Con ella abrazada Entonces Encontré una receta Fui a comprarle El medicamento ¿De qué? ¿De qué era la receta? ¿Qué decía? Para ponérselo En el padrón ¿Cómo se llama? Por el nombre ¿Cómo se llama? Certal Certal Me compré Tres botecitos Nada más Le pusieron uno Y una vez Le pusieron las uñas Morales Y comenzó Con el morales Cuando pusieron eso Porque tenía dos sueros Puesto Que le habían dado A hacer También lo fui a Dos veces Y ya Correcto ¿Dónde usted Lo compró Ese Certal? En la Farmacia Frente de Gran Porvenido ¿Auque es En la Farmacia Nacional? Tengo La receta No La factura La factura De la compra Luego ¿Usted estaba ahí Cuando le pusieron El medicamento? Cuando le pusieron Esa Ella Sí Yo estaba ahí Pero adentro No Me pusieron Para acá No la puede Leir Tiene la policía De la Ok Correcto ¿Más o menos ¿Qué tiempo Después que usted Llevo a la medicina Ella falleció? 25 minutos 25 minutos Más o menos Yo estaba ahí Cuando le inyectaron El medicamento Y ella De una vez Hizo reacción Incluso Yo dije Él y yo Dijimos Eso no es mal Y yo Si es normal Hablándole mal a uno Entonces yo le pregunté Él está partiendo fuente Y me dijeron ¿Usted crees que una persona De 28 semanas Puede partir fuente? Como que Si un niño de siete veces No naciera ¿Quién le decía eso? Uno de los que estaban Ahí los médicos Los médicos Los pasantes Los pasantes De color verde De color verde Estaban vestidos Entonces cuando Ella le ve Eso no Cuando ellos Le vi el choque Entonces agarran Y se le sacan Para afuera Y me sacan Para afuera Ahí fue Que ellos Vieron Y la metieron A Pérez No sé A una Sí, sí No había otro médico Que estuviese vestido De otro color Azul o blanco De azul oscuro Con una bata blanca Una muchacha Una mujer Y otro Estaba medio alto También Un hombre De blanco Ellos no la atendieron A la Ellos Ellos la atendieron Después Que la vieron Allá Que la que Que vieron El corre-corre Se llenó De mucha De todo el mundo Llegó Ahí Y cuando Hasta una Comenzaba A preguntar A una Señora Y Yo le contaba Contestando Y después Incluso Le dijeron No Porque Ella Le dijeron Que no puede Tener hijo Si ella no la Pudió tener Y no tuviera El embarazo normal Porque yo Estaba el viernes Con ella Para el hospital Le hicieron Una sonografía Y salió perfectamente El niño Estaba bien Durante el embarazo Durante esos siete meses Ella no presentó Ningún inconveniente Del embarazo No No Caballero ¿Por qué Le dijeron Que fuera A comprar Eso Era que no había Medicamento En el hospital No había Cuando yo llegué Yo encontré La receta Me la pasaron Y una vez Salía a comprar Eso O sea Usted no preguntó Por qué Tenía que De la compras No Porque Para el dolor De la espalda Porque Ya Nada más Le doblía La espalda Pues había Un mudo Parece Como que estaba De espalda De siete meses Me dicen Que usted Fue Que la llevó Al hospital Yo la saqué De la casa Porque ella Fue Que me pidió Y yo pagué Un coche Para que Ella la llevara Y ella me estaba Puyendo Y yo fui Y yo estaba Vendiendo El frente Y ella me dijo A mí Este ven Que estoy mala Y digo yo Que tú tienes Y ella me dijo Ven que te voy Y ella tenía Un dolor Y se me desmayó Arriba Y yo la llamé A ella De un problema Y ella se desmayó En brazo tuyo Antes de ir al hospital Y ella me dijo A mí estoy mala Y de una vez Despeitó Y ella es mi mismo Y yo Y buscamos un concho Yo la monté A los que me estaban cambiando Yo la monté Y ella fue Y se la llevó Al hospital Normal Entonces ella estaba muy bien Ella salió De la casa Caminando Hablando Y ella Se sentó Hasta en el mismo Otro Y se sentó Como una hembra Y ella se montó Con ella Y se fue Al hospital Cuando usted llegó ¿Cómo es su nombre? Lidia Castillo Cuando usted llegó al hospital ¿La recibieron de una vez A ella? ¿La atendieron rápido? Sí, sí De una vez La recibieron La canalizaron Le sacaron una sangre Y me mandaron Hace Un hemograma El análisis Esperamos que Yo diría que Para nosotros También Es a priori Opinar Si no se tiene Una parte Crucial Que es la Autopsia Y la Y la que Determine La causa De la muerte Es lamentable Que se den Estos casos Pero deja Un tanto Confuso Porque no No se determina Ahí En estos comentarios Las causas Simplemente Cómo llegó Qué fue el trato Que se le dio Y al parecer Se utilizó Los medicamentos Que corresponden Para una Embarazada Para un dolor Y sobre todo Certar Para un dolor En una embarazada Lo que habría Que determinar Qué otras afecciones Pudiera tener Esta joven Que a pesar De que estaba embarazada No se pudo hacer nada Tampoco por el Por la criatura Y Finalmente Muere Dice Ese parece ser El esposo Que fue quien Compró el medicamento Que apenas duró Desde la reacción O convulsión Unos 25 minutos Toda media hora Y falleció Si Los familiares Confirman ahí Aunque acusan Al hospital De mala práctica médica Pero confirman De que la paciente Tenía algún problema Porque se le había Desmayado en la casa Antes de salir Luego dicen Que salió Por sus propios pies Y que se montó En una motocicleta A la hembra Con la otra joven De nombre Lidia Ese mareo Había que ver Que se lo produjo Y el dolorcito Que decía Sentir en una pierna Y lo heía En la espalda Por el que fue El dolor fuerte En la espalda Los médicos Deben hablar Deben decir Entonces En las circunstancias En que realmente Ella llegó Y dar esas declaraciones Y esperemos a la necropsia Inmediatamente Un paciente Llega en esas condiciones El médico El médico tiene que examinar Todo Y los familiares Dicen que le sacaron La sangre Para hacerle los análisis Y le mandaron A poner un medicamento Que es para el dolor De genérico Se lo ponen a los niños A los adultos A los adultos A todo el mundo Ser tal Lo que cambia Es el grado Y la forma De la aplicación Entonces Vamos a esperar La parte médica La evaluación Y además La necropsia Lamentar muchísimo La muerte De esta señora Jovencita 34 años Y que procreaba A otra criatura A dos personas Fallecidas Así que penoso esto Ojalá Y bueno Que se determina Al final Si hubo o no Hubo mala práctica Si hubo mala práctica Entonces que haya Sanciones Como debe ser ¿Tenemos un contacto? No, no Se nos fue Que vuelva a hacerlo Más adelante Yo en principio He querido hacer Un comentario Acerca de los espínoles Y el sistema de agua 11 años 11 años Pero eso es Lo Bueno Parece que no hay tiempo Definitivamente No voy a poder hacer El comentario Juan De regreso entonces Nos vamos a la pausa Retornamos de una vez con más Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande variedad De monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni han existido Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor muy superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK-150 No compre burro Representada Y distribuida Por Moparinsa Si compra un Keyway Te lo garantizo yo Que diga un palo Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Girls Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Girls Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera de las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguetes Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María Frente a la farmacia Confié en manos Expertas y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Bueno, gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Recordarles Jardines de las Mariposas Ubicado acá en San Francisco De Macorís Salida a Tinares Justo en la Avenida Libertad Tenemos ahí apartamento Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto cerrado Con cámaras de vigilancia Y entrada controlada Aplica para bono vivienda Y tasa preferencial Será administrado por fiduciaria reservas Ven Separa el tuyo Con tan solo Diez mil pesitos En esta temporada Llama a Carolina Vende al 809-849-7680 Y 829-877-1111 Aprovecha esta oportunidad Quiere tu apartamento A muy bajo costo Tenemos al doctor Polanco En vía telefónica Vamos a recibirlo Buenos días doctor Buenos días Buenos días muchachos ¿Cómo está? Bien, bien Bien Feliz año Feliz año a todos Amén Gracias a usted también Sí, mira Hace un comentario Con respecto a la pacientita Que llegó al hospital Que yo no la conozco Ni sabía del caso Para que no se malinterprete esto Ok Esa paciente Por la historia Que dan los familiares De que se mareó En la casa De que se echó para atrás De dolores de espalda Que estaba embarazada Los pacientes embarazados Producen a veces Éstasis venoso O sea En las piernas Restrucciones Y da dolor Eso El éstasis produce a veces Pequeños cuadros Esos cuadritos Se detienen de la vena Y suben Y pueden producir Un infarto cardíaco Un infarto cerebral Lo que se le llaman De seren Lo que se llama Comunicante Un derrame cerebral Ajá Y provó Parece Al parecer Por la historia Ese cuadro Que ya estuvo en la casa Parece que mejor La llevaron a la clínica Al hospital En el hospital Por el dolor Le ponen un analgésico Podría haber reaccionado A un analgésico Por la idiosincrasia Del medicamento O del paciente Ante el medicamento Pero no que quizás El medicamento La mató Como dicen ellos O sea Que ahí hay que Esa paciente Tiene que ir A patología Que le haga Usa autopsia Para descartar Que haya habido Un problema De un infarto Que haya dado De la cara posterior Del corazón Que haya dado Dolores de espalda O sea Hay que estudiar En el caso Vale Un buen seguimiento Y nada Los residentes Los residentes Que están en el hospital Son muy buenos Son muy buenos Son bien preparados Porque también Nosotros a veces Queremos castigar A esos muchachos Son jóvenes Y claro está Porque no pueden ser viejos Tienen que ser jóvenes Todos Pero tienen un supervisor Y a veces Hay estudiantes También Porque en todo Esto no tiene que haber Un estudiante Para aprender Tienen que ir al hospital Así es O sea Que los residentes Del hospital Son muy responsables Y son muy buenos O sea Que a la ciudadanía Que es un tema Y claro está Siempre que se muere Otra paciente Los comentarios Negativos Surgen Claro Pero También Los comentarios Positivos Del hospital Donde se atienden A miles de pacientes A diario Tienen que salir A la luz Correcto Muchas gracias doctor Gracias por su aporte Y creo que tiene Mucho sentido Doctor Polanco Un aporte muy mesurado Así es Así es Hay que esperar No desespere Hay que esperar La necropsia Esto es lo que va a hablar Lo que va a decir Que verdaderamente ocurrió Si fue la reacción Al medicamento O si ya tenía Un cuadro bien Complicado Y que venía llevando Entonces Y que le produjo Ese Al parecer De arame cerebral Que le causó La muerte Así que vamos a esperar No nos desesperemos Y no acusemos De una vez Así muy ligeramente Los dominicanos Nos encantan Acusar Y buscar Culpable Bueno Yo debo Recomendarle Por supuesto Aciana Aciana Donde vestir A la moda Cuesta menos Mi outfit De cada 10 Gracias Aciana Ubicada En la calle El Carmen Esquina Papi El Libier 809 588 23 95 Para mayor información Pase por allá Porque tenemos Mercancía bellísima Para todas nuestras chicas Nuestras damas Para andar casuales Por formal Como usted quiera andar Todos los atuendos Enciana Pero también Mis uñas las cuido En Anco Neibal La avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A Ahí estamos 809-744-5910 Para sus citas Y mi piel La pongo en manos Esperta En Nutri Beauty Men Spa Centro de Medicina Estética Y Nutrición Hay un equipo especialista Para atenderle Como toda una reina Como usted se merece Para que usted luzca Muy bien por fuera Como siempre digo Su piel bien cuidada Su estética Pero también Su cuerpo Está en buen peso Buen estado La nutrición balanceada Control de peso De obesidad Infantil Todos esos servicios Y tratamiento para manchas Arrugas Fracidez Adnet Hidroliposcultura La hidrolipoclasia Todos esos servicios Se lo ofrecemos En Nutri Beauty Men Spa Aquí cerquita de Telenor En la calle San Francisco Entre José Reyes EINBER 809-244-0028 Para su cita Hermano Fulver Raquel Ya llegaron directamente Desde Japón Los microorganismos eficaces Para solucionar Problemas medioambientales Aquí en el país Solucionar problemas De sépticos De trampas De grasas También De plantas De tratamientos Lagos Ahí en los campos De gol Esos malos olores En las granjas De cerdo En las granjas De pollos Esos gusanos Esa mosca Todo esto Se puede solucionar Con microorganismos eficaces Hay para cada cosa También Si usted quiere Tener un suelo Virgen Nuevo Sano Busque microorganismos eficaces Consulte al ingeniero José Elías Varga En el teléfono 829-275-1120 Y desarrolle Su empresa Amigable Con el medio ambiente Como amigable Con el medio ambiente Es la solución De salud Que le tengo Como propuesta Visitando Ozon Nature Es la clínica Que trata el dolor De forma natural Y todas las afecciones Que usted padezca Vaya Visite Allí tenemos La terapia del dolor Ozonoterapia Y quisionología aplicada Y otras tantas Más técnicas Que pueden darle Solución A esos problemas De salud Que por mucho tiempo Usted viene padeciendo Vaya Ozon Nature Está en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribbean Módulos 29 Segundo nivel Del doctor José Tejada Le espera Junto a un equipo Formidable De médicos Jóvenes También Tengo Para usted De la recomendación En la juarana Ya no tiene que salir De la juarana Porque supermercado Almanzar Está repleto En cada uno De su departamento Y gozará usted También de grandes descuentos Y oportunidades de compra Ahí ven ustedes Que la recién pasada Temporada De juegos Aún si usted no ha comprado Mírelo ahí Todos los juguetes Todos los juguetes Que usted busca En un mismo lugar Así como Sus problemas De alimentación Cualquier necesidad Que usted tenga Allí usted lo encuentra Restaurante Departamento De cuidado personal En fin Todo En un mismo lugar Calle principal 34A La juarana Tan nuestro Como la juarana Supermercado Almanzar Y recuerde Que aceptamos Tarjeta Solidaridad Así es En el whatsapp Nos escribe William Hernández William Nos da los buenos días Dice que el comité De la ADP En San Francisco de Macorís Convoca a los profesores Y el ministerio de educación Que el ministerio de educación Tiene bloqueado Varios meses Sin cobrar A aquellos Que no le han pagado La regalía O sueldo 313 Completo O el propio sueldo Y aquellos Que el Miner Les adeuda Suelos atrasados A una importante reunión Hoy a las 8.30 En la casa Este encuentro Es solo para los profesores Con dificultades de cobro Así que las clases Siguen normales Ahí está Habla otro dato Que le Dice que le robaron A los serenos Pero de donde De las Ah bueno En la escuela La Cahua Senoví Tanque de gas Sonido Una computadora Una licuadora Dos baterías Inversor Un cuchillo Y la azúcar Eso fue Eso ocurrió En el fin de semana En la escuela De mañana Bueno, gracias Por la oportunidad Fíjense Esta semana O ayer Inicia Activamente La política Dominicana Pero sobre todo La política interna En el partido De gobierno Y es Interesante Mirar El periódico Hoy en la mañana Que nos Coloca una imagen Leónel Fernández Los pupilos De Danilo Medina Gonzalo Castillo Y Navarro ¿Cómo es el nombre Andrés Navarro? Andrés Navarro Ministro de educación Ministro de educación Y el de obras públicas Lo interesante de analizar Y esto le pido a los Peledeístas Que se analicen Ellos mismos Porque hablan De una disciplina Interna Interesante Que raya En lo Incomprensible Porque una cosa Es que usted Se ha disciplinado Y otra cosa Es que usted Se ha soquete La disciplina Conlleva A que En un ejercicio Normal Donde usted Tiene derechos Y deberes Se pueda Ejercer A plenitud Esas dos Funciones Del ser humano En una organización Pero de ahí De ser soquete Cómplice Silente Y burla A todas luces De lo que es La organización Interna De una Organización Política Como esta Me refiero A comparar La estatura De un Exmandatario Que por demás Leónel Fernández Gobernó Tres ocasiones De manera Por voto Directo Y libérrimo Sin escándalo Sin cuestionamiento Y terminó Cuando entregó A Danilo Medina Con un 56% Y es Danilo Medina Que se encarga De desacreditarlo Porque no hay Ninguna referencia En el estado En el país De que El PRD Haya llevado Una campaña Para desbordar En contra Del contrario Que era lo correcto Julio ¿Tú tienes Algún referente De que la oposición Haya hecho Una estrategia De ataque Al presidente Fernández Como la hizo Su propio gobierno Y su propio presidente? Es un asunto Interno De ellos Un asunto Interno De ellos Totalmente Interno De ellos Pero es interesante Para que Se pueda Reflexionar Para poner a Reflexionar A los de la base A los del empleo De la base Que la verdad Me da pena Los temas Que se abordan En el grupo De las bases Que me incluyeron Y le puse Un día Y salió uno Bravo Conmigo Que me ocupe De mi partido Y le preguntaba Que quien votaría Por Lionel O quien firmaría Por Lionel Pero mire Que es lo que Se está tejiendo A lo interno De un partido Que debió De ser Evolucion Debió De evolucionar Junto Con su militancia Se está definiendo Arriba Donde Danilo Lo decidió Que no va a haber Interna Que se van a definir Con la disciplina Que ellos tienen Pero poniendo Dos imberbes Políticos Porque ninguno De los dos Tienen El nivel Político Lo único Que han hecho Es ser Funcionario De este gobierno Comparándolo Con Lionel Fernández Para reducirlo Entonces A dos Inciernes Políticos Que de Políticos No tienen Nada Ninguno Porque no Han hecho Vida Política En este País Eso Yo quería Presentárselo Para que se Analicen Los políticos Tradicionales Los que Esperaban Tener Oportunidad Dentro De su Propio Partido Y Para que Lionel Fernández Y los que Siguen A Lionel Se analicen Por donde Vienen Las cosas Y contra Quien se van A enfrentar No es contra Danilo Es contra Los que Él le ponga Porque Danilo Ya está En otro Nivel Está Arriba Y que Le sirva Al propio Lionel Pero ven Acá Mira Gonzalo Castillo No aguanta Una auditoría Seria Por el Caso De Brest Tampoco La aguanta Navarro Con la Administración Del 4% De Educación Simplemente Eso son Inventos Eso es tapar El sol Con un Dedo Son inventos Entonces Esta fórmula Política Tú sabes Lo que va a pasar Aquí Lo mismo Que pasó Con Yo lo pongo En el Término Chiquito Lo que hizo El PRD Aquí con Luis Ernesto Y Alex Díaz Cuál era Que tenía La trayectoria Política Y había Quemado Incluso Posiciones Importantes En el Estado Luis Ernesto Camilo Y yo Nunca he tenido Lineamiento Por eso Todo el mundo Conoce Cuál es Mi partido Y cuál ha sido Mis posiciones Ahora En el término Real Del ejercicio De la política También tiene que haber Dignidad Y tiene que existir El respeto Aunque los políticos Hemos inventado Y han hecho Todo tipo de fórmulas Aquí en San Francisco De Macorís Se hizo eso Se detronó De la posibilidad De ascendencia En subterritorio Por Alex Díaz Ante Luis Ernesto Alex Díaz Que vino producto De un boom De la televisión Ahí está La administración Gracias A muchos Que como Fulvio Y como Tienen La voluntad De hacer Un buen ejercicio Y yo he dicho Que ya Definitiva Ya eso es Del pasado Si fracasa La administración Local Fracasamos Todos Aunque yo No haya votado Por él Porque eso Es lo que Se llama Comprensión Política De la realidad Lo que está Pasando En el PLD Me da pena Que se compare A Navarro Y a Gonzalo Con la estatura De un expresidente De los mejor valorados Internacionalmente Y quien le dejó Una administración Que hasta la fecha Es la que ha estado Manejando Danilo Medina Pero Con una Deuda Que supera Dos veces La que pasados Presidentes Incluyendo Hipólito Mejía Habían hecho Y todo Está bien En este país Votamos Hipólito Mejía Por los 38 Por los 48 Y 47 Pesos Por dólar Y aquí Lo que se ha manejado De 47 Y nunca Ahora estamos En 48 Casi Para 49 La gasolina Se compraba A ciento Y tanto De dólares El barril Y en este Período Ha tenido La suerte De que el barril No ha cruzado Jamás La media De los 48 O los 47 Dólares Por barril En cambio Pagamos La misma Gasolina Al precio Que cuando Hipólito La compraba A ciento y pico El barril Y nosotros Estamos contentos En este país Es lo que No comprendo Que la política Me engendre Cosas como esta Para establecer Criterios De competencias Y propuestas Que ya Lo mismo De la base Están viendo A Gonzalo Castillo Como su presidente Porque hay Quien da Ahora vienen Con una política De dar Navarro Que a diferencia Del otro Viene de un Sector Peledeísta Apagado Fue secretario Del ayuntamiento Del distrito Con Roberto Y de ahí Salta Al estrellato Al ministerio De relaciones Exteriores No puedo decir Que No cumplió O no lo hizo bien Porque la verdad Que venir De no conocer El tema Diplomático En la república Dominicana Y finalmente Nos dimos cuenta Que era el proyecto Que el presidente Medina Le habían impuesto No el presidente Lo había impuesto No Al presidente Medina Le impusieron Que tuviera Un relacionador Público Internacional De la categoría De Navarro Porque no se Comprometía Con los temas Que ellos querían Imponernos a nosotros Como país Esto no es muy fácil De entender Pero es que Nosotros fuimos Diseñados Para tener Un encargado De relaciones Exteriores Simple Sin mucho Conocimiento Porque el plan Era la imposición De la solución Del tema Migratorio A República Dominicana Que precisamente Ese es mi Segundo tema Y que Dios Reparta suerte Con el PLD Y su organización Interna Y como Deterioran Aún más La competitividad Con dos Novicios De la política Con un experto De la política Que es Leónel Fernández Para compararlo Que pena Que vayan En ese territorio El tema Obligado Es Que ya Todos sabemos Que la Junta Central Electoral Produjo Una resolución En mayo Pasado 2017 La 03 2017 En la cual Se autoproclamaba Digo yo Se autoproclamaba Porque se autodesignaba La organización Que le darían Apellidos A niños Abandonados Esto es una discusión De tratadistas Del derecho De constitucionalistas Y sobre todo Del orden Migratorio En la república Dominicana Porque tiene Muchos ingredientes Porque puede ser Abandonado De padres Dominicanos No sabemos Ahora El Conani El Conani Tiene la responsabilidad De advergar O de proteger Los derechos Del niño Niño Adolescente Y entre Entre otras cosas Es ante el Conani Que se inician Los procesos De adopción En la república Dominicana Y lo establece La ley 136 El artículo 26 De esa ley Establece que Previo Deberá de declararse En abandono Al menor de edad Para luego proceder A los demás Requerimientos Si tomamos En cuenta Esto De la ley Nos coloca A la república Dominicana En un problema Humano Y de derechos De niños Niñas Y adolescente Muy peligroso Porque si bien Es cierto Esos niños Son Reconocidos En abandono No menos cierto Es que la ley Y la constitución Establece claramente El mecanismo Que debe seguir El estado Para poder Dar solución A estos niños Y una de ellas Es la de la adopción Pero El Conani Y la Resolución Del juez Es la que va A dar aval Para que puedan Asumirse Estos niños En una familia De acogida Que muchas veces Lo son personas Que no han tenido La oportunidad De procrear Y se avanzan Hacia El Conani Y adquieren La potestad De esos niños Señores La junta central electoral Le es prohibido Colocar por motus propios Inscripciones Que no sea por mandato De una ley O de un juez Por eso Nosotros hemos estado Viendo con preocupación A la fecha Lo que En la República Dominicana Se viene tejiendo Que tiene mucho que ver También con el tema De la intención De colocar aquí En República Dominicana Un centro De refugiados Que es la primera etapa Para establecer También Que hay apátridas Donde no lo hay Porque esos niños Cuando han de nacer Aquí Suponemos Que nacieron en un hospital Y se les dio un registro Ahora Después que han crecido Se desconoce Entonces Quienes son Pero muchos de ellos Tienen su registro Y es por falta De controles Del Estado Dominicano Y el tema Migratorio Que hoy Es indefinido Por el propio Estado Advertimos Que debe El Estado Dominicano Corregir Y tener mejor control Para que esto No sea creciente Y que el Estado Asuma Su política Migratoria Correctamente Eso es lo que Aspiramos Muchas gracias Francis Gracias Por tu reflexión Como siempre Interesante Gracias a Manolo Geraldino Que nos escribe Dice Manolo En el WhatsApp Buenos días Que ha pasado Con los 500 Te pregunto a ti Francis Que ha pasado Con los 500 millones Que tenía que Explicar El alcalde También Bueno Es un pedido Que hizo La asociación De comerciantes A la alcaldía De San Francisco De Macorís En razón Del periodo De gobierno Que ha tenido Y lo que ha recibido Por la ley 166 Que parece ser Que la sumatoria Que plantea En el documento Los comerciantes Asciende a 500 millones De pesos Que ha manejado En 18 meses La alcaldía De San Francisco De Macorís Esperamos Que la alcaldía Haga lo propio Y entregue el informe De gastos Y de ejecución Presupuestaria De este año Porque no lo ha entregado Bueno Ahí está Manolo Este 21 de enero Es el día de la Virgen De la Alta Gracia Y Telenor Te invita a participar De nuestra transmisión especial Desde la Basílica De Higüey Vive junto a nosotros La advocación De esta celebración En honor A la patrona Del pueblo dominicano 21 de enero Día de la Alta Gracia Con transmisión especial Por Telenor En vivo Desde la Basílica De Higüey Comienza el año Fit en el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo de entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un horror? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK-150 No compre burro Representa y distribuida Por Moparinsa Si compra un Keyway Te lo garantizo yo Que dite un palo En los arreglos Y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplido A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Mega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero este es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee título deslindado Vega Real le ayuda Diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Cenoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Cenoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenoví 809-290-8931 809-290-815 Depilite es la única franquicia Exclusiva en depilación láser Estamos ubicados en Unicentro Plaza Y Bella Piazza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago Y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís En un ambiente cómodo Nuestro personal especializado Le atenderá puntualmente Al momento de su cita Con la más reciente tecnología americana y europea Experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser Venga Depilite Y olvídate de hacer filas Depilite Expertos en depilación láser permanente Visítanos en Unicentro Plaza Con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo Teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall en Santiago 809-226-1777 Y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0233 Depilite Expertos en depilación láser permanente Este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia Y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial Desde la Basílica de Higüey Vive junto a nosotros la advocación de esta celebración En honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero, día de la Altagracia Con transmisión especial por Telenor en vivo Desde la Basílica de Higüey Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi Y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente de la piscina del complejo Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Y le tenemos hoy en la entrevista central Al ingeniero Canela Daniel Canela Quien es director Del departamento de tránsito Del ayuntamiento de San Francisco de Macorís Y es un hombre que ha estado activamente trabajando En las nuevas políticas viales Y señalización de la ciudad Buenos días Canela Buen día Francis Buenos días Raquel Fulvio Feliz año Gracias igual y feliz año a todos los franco-macorizanos Y de la región nordeste que siguen este programa Y este espacio televisivo Bueno Ingeniero Una de las iniciativas o políticas viales Que han encontrado mayor eco de la población Porque ha sido llamada que es impopular Es el tramo de la avenida Libertad Entre la calle Castillo y calle Rivas Ya que limita el tránsito peatonal ¿De dónde proviene este proyecto? ¿Qué busca el departamento de tránsito en San Francisco de Macorís? Bien, mira Lo primero es que San Francisco y los franco-macorizanos Merecen explicación de los proyectos que se llevan a cabo Y ese proyecto se inició Como un remozamiento De lo que es la isleta central Que se utilizaba como parque Pero realmente No son parques Por ley está prohibido la colocación de banco En vías que tienen un alto tráfico Y una alta velocidad de circulación Para evitar accidentes Ingeniero, un paréntesis para recibir a Tere Que viene con el cafecito No quiero por nada que se enfríe Porque no le podemos brindar café A usted Un rico café que nos prepara Tere Tiene muchos años Tere Preparándome café Gracias Y café Y café de calidad Y estos son de los cafés que hay que necesitar Tere, muchas gracias Salud, claro que sí Gracias Tere Y sabroso Entonces, le explicaba Distribuidor de tráfico es la palabra Es un concepto que se maneja poco en esta ciudad Esas isletas que se construyen en esa avenida No son para recreación Son para delimitar el tráfico De tres carriles de un lado Y tres carriles del otro También se analiza que la avenida Libertad Es la avenida más grande que tiene San Francisco de Macorís Y por qué no decir Los pueblos de esta región No tienen una avenida de ese tamaño Tres carriles Acera de tres metros Una isleta de cuatro metros En muchos lugares ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Remozando primero la isleta Ha pasado una confusión ahí Y es bueno que los franco-macorísanos sepan No es ver la isleta No es ver la avenida Libertad Cuando se hacen críticas A los trabajos que se están haciendo En las vías de San Francisco de Macorís Primero hay que irse a la fuente Ver la ley de tránsito La nueva ley Todo lo que se está haciendo Adaptado O llevando los lineamientos Que establece esa nueva ley Y las normativas de señalización De la República Dominicana Ningún ciudadano puede cruzar una calle Si no es en una intersección O en un lugar donde está debidamente señalizado Un peatonal De cualquiera de las dos modalidades Paso de cebra O peatonal de dos líneas Ese cruce que se ha hecho a petición De los ciudadanos en la avenida Libertad Yo particularmente no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque todo ciudadano que vaya cruzando la avenida Libertad Y se ha impactado por un vehículo ahí No tiene reclame Y usted, Fran, sí que es abogado Lo sabe perfectamente Pero yo creo que ahí se está causando un problema De que no vayan a impactar Con no poderle dar la oportunidad Ahí es que voy De cruzar al otro extremo No, por ahí es que voy Es que el proyecto vial no está listo Eso lo vamos a comparar Ni la propia ley está lista Le faltan los reglamentos No, no A la que usted ha mencionado La 16 Mira qué pasa La nueva ley Está en plena ejecución Pero Hay cosas O artículos O procedimientos Que todavía no se están aplicando Por ejemplo Cuando la gente se confunde Y dice La ley no está vigente Sí, está vigente Lo que no se está aplicando Son las multas ¿Por qué? Porque no se ha hecho la transformación De AMET a DGZ Bueno Y no tiene Los formularios Correspondientes De la nueva ley Formulemos esta parte Como 29 Que necesitan La ley 63 Más que imponerle Al municipio Lo que hace es que Adapta La ley Del municipio No impone Al municipio El municipio Es autónomo Y le voy a dar un dato Que ahí es el error Para mí La ley 63 Su aplicación Aún Está falto De reglamento Es lo que quiere decir Raquel Sí, pero reglamento ¿Cuáles son los reglamentos Que se están preparando? Existe un reglamento Para el servicio De transporte público De carga y pasajeros Que todavía no está Existe un reglamento Para la dirección De seguridad De tránsito terrestre Que es lo que es la MET Esos son los reglamentos Que no están Y por consiguiente Las multas No se pueden aplicar Pero por ejemplo La ley establece Que no se permite El estacionamiento A la derecha La MET Lo ha estado ejecutando En el país entero En calle de una vía No se permite Estacionamiento A la derecha Y se ha estado ejecutando En el país entero Nada más No en San Francisco De Macorís Entonces Es un asunto De implementación De las multas Y otra serie de cosas Entonces Cuando yo le decía A Raquel Ese tramo Todavía no está terminado No tiene señalización La señalización Pero va el paso De peatonales Van los pasos peatonales Claro Están los agrimensores De departamentos de tránsito Y los ingenieros Que tenemos ya Están trabajando En ese diseño vial Lo que pasa Que esos diseños vial No se zancochan Así como hicimos En la salida Santo Domingo Que mucha gente No lo entiende Es que la ley Prevé Una serie de situaciones Y hay que implementarla Cuando tú haces Un diseño vial Los diseños vial Son legales Pero es que yo estoy Diferiendo de ustedes Ahora voy Ingeniero Es que la ley 63 No me ata a mí La que me ata Es la 176 No Es que la ley Municipal No es ley de tránsito Claro que sí No A ti no te ponen Una multa en tránsito Por la ley municipal No A ti te la ponen Por la ley de tránsito No Pero escúcheme una cosa La multa de tránsito No es responsabilidad De ustedes No pero no es responsabilidad De nosotros Entonces No me liguen La 63 Cuando yo estoy hablando Con el director de tránsito Municipal Es lo que yo quiero Que se entienda Canela Usted hace una referencia A la ley 63 Como si fuera La que le ampara a usted Para hacer los cambios Y la ley 63 No tiene en ningún caso En ninguno de los artículos El que usted transforme Una vía pública Que no sea A través de la ley 176 Y la 1474 Te hago una pregunta Dígame En que artículo De la ley 176 Guión 07 Te define un peatonal No porque la ley 76 07 Se agrega Con la 675 De planeamiento urbano Y la 1474 Y en cual de ellas Se define La de 1474 Se define Que las isletas La 1474 Búsquela Que es la que habla De las vías públicas En el territorio nacional Y los municipios También respeta Que sea esa Las 1474 Pero ahora voy Por ahora voy Mira Frank Esas son las leyes Que tú tienes que agarrar Ingeniero Canela Yo quiero preguntarle algo Para edificar a Frank Cuando hablamos De los peatonales Que es el tema en cuestión No estamos hablando De la isleta No, no Los peatonales No son transversales A la vía A menos que no sean Las aceras Y la avenida Libertad Tiene dos aceras Una a la derecha Y otra a la izquierda Y tiene una isleta central Que es un distribuidor De tráfico ¿Qué pasa? Los peatonales Se colocan Es una extensión Imaginaria De la acera Para cruzar la calle Con vicio legal Toda aquella persona Que va transitando Por un peatonal Debe ser respetado Siempre y cuando Está cruzando En el momento Que le indique el semáforo O la condición Que lo amerita En esa vía pública Entonces Los peatonales Van colocados En la avenida En la calle Castillo Cruzando la avenida Libertad Van colocados En la Salomé Ureña Van colocados En la Gregorio Rivas Los peatonales Para cruzar la libertad Y para tú cruzar En la Castillo Será la del frente Porque ya en esa Que se redujo Ahí lo va a decir El semáforo Ahí tenemos un semáforo Cuando se hace El aforo vehicular Te dicen Que el lado De la vía pública Va el peatonal No es en la vía Que yo me antoje Es donde la vía Que tenga menos impacto Con el tránsito Cuando el semáforo Está haciendo Su diferente cambio Por ejemplo En la salida De Santo Domingo Donde iba colocado Antes El peatonal La gente cruzaba Del parque De La Mártida A la bomba Pero sin embargo El estudio De aforo vehicular Nos daba Que el peatonal Va del triángulo A la bomba Porque es el único Tramo Que se mantiene Sin cruce de vehículo En un espacio Determinado Entonces Esos cruces peatonal Se hacen de esa manera No podemos trazar La vía pública Es importante que usted lo explique Pero no podemos trazar La vía pública En base a otra ley Porque cuando la autoridad Metropolitana De transporte Está trabajando Cuando está Ordenando el tránsito Lo hace en base A la ley de tránsito Entonces Aunque la ley 176.107 Tiene facultad Y la ley De planeamiento urbano Claro que sí Pero recuérdate Que hay una nueva ley Que modifica Todos esos reglamentos Entonces Cuando ese diseño vial Se termine Va a contener Todos sus peatonales Para que la gente Pueda cruzar La avenida Libertad Donde le toca Enero Canela Casualmente Con este tránsito De la avenida Libertad A doblar A la Castillo Se ha visto Que la isleta Fue reducida Para que puedan Ahí ubicarse Algunos autos Que van a doblar A la izquierda Es corta Es pequeña Caben poco autos ¿Cuál es el objetivo? Lo que pasa La avenida Libertad Antaño Tiene tres carriles Nunca la han señalizado En esta ocasión Por tramo Vamos a ir señalizando Los tres carriles Esa disminución De la isleta Que se hace Es un asunto Puramente legal Y vuelvo al tema Es para indicarle A los conductores Que usted tiene Una salida Para la izquierda Pero Tres vehículos Por ejemplo Están en ese tramo Pero en ese carril De la izquierda Van a poder seguir Acumulando La cantidad De vehículos Que sea necesario Porque hay espacio Suficiente La avenida Libertad Es bastante amplia Y el semáforo Tiene la condición De permitir El giro A la izquierda Si vamos a hacer Una modificación En el semáforo Porque El giro a la izquierda Está invertido Así Lo vamos a colocar De manera que Tú tengas giro A los dos Al mismo tiempo Y luego Para Para darte giro A la izquierda Actualmente está Que te permite Giro a la izquierda Inicialmente Pero están Transitando Libremente No, no El para Lo que pasa es Que hay una confusión Porque el giro A la izquierda Se apaga muy rápido Ok Pero vamos a modificar Interesante su explicación Fabulosa Gracias al productor Que le ha invitado Me siento Que Se trabaja primero Se comienza Se hace la La acción Por parte de la alcaldía Y luego se recibe La reacción Y el contrapeso De la sociedad Por la falta De información A tiempo ¿Por qué no se habla Antes de iniciar Una obra Y se anuncia Y se dan explicaciones Y se evitan Ese malestar Bueno, te voy a decir En palabras simples En principio No fue una obra vial Que se inició Se inició Una obra De remoción De remozamiento De la higiene Pero ¿Qué ha pasado Con todo lo que ha hecho La alcaldía? Yo cuando veo Que están haciendo Esa obra Le pido al Encargado De obras municipales En ese momento Y al alcalde Mira Yo tengo dentro De los planes Plantear Un giro a la izquierda En la calle Castillo Porque ya San Francisco Debemos ir dándole Ese aire de ciudad Que tienen giro a la izquierda Y todo eso Y no es una ciudad Canela ¿Tú sabes algo que yo tengo Que reconocer públicamente? Que como técnico Como profesional Eres el que te ha empeñado En definir la política De tránsito De tu departamento Que era lo correcto Te felicito Gracias Ahora bien Tú sabes ¿Tú sabes por qué Me reí Interrumpí un momento? Porque dejaste entrever Que se han hecho Esa sobre Y tú has ido Con tu voluntad A ayudarlo Para que ellos No cometan los errores De no tomar en cuenta La vía O lo sorprendió A él también La obra lo sorprendió A él también Y mire Y producción Lo estaba apuntando Ese parqueo Espectacular Eso me encanta Y invito a producción A que siga grabando La ciudad completa Eso es un tema Que así como los letreros ¿Cuál calle es esa? Así como los Tarantines En la vía pública Esa es la La parada Que va Esa es la 27 de febrero Esa es la parada De 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 la guarana Eso es después De la parada De la guarana Mira En noviembre Se mandó a hacer Un levantamiento En la ciudad Completa Tenemos allá Un registro De todos Los parqueos De la ciudad Que no cumplen Con los requisitos Todos Ferreterías Supermercados Restaurantes Laboratorios Que no cumplen Esos parqueos Que no cumplen Vamos a diseñar En este año Una metodología Para lo que haya Que modificar Lo que tengan La capacidad Para modificar Lo que lo vayan haciendo Incluso le vamos A dar la asistencia Técnica Con nuestros técnicos Del departamento Para ayudarlos A modificar Esos parqueos Y lo que no cumplan Van a tener que cerrar Hay un tema El tema es que muchos Han dejado la acera Pegada a la estructura Del edificio Y han tomado La parte frontal Para colocar vehículos Como esa que estamos Viendo Exacto Que resulta Vuelvo y digo La palabra Es un asunto legal Toda aquella persona Que transitando Por un espacio Tuviera una caída O un accidente Tiene derecho Primero Establecer la ley A demandar al municipio Pero si la acera No es del municipio Tiene que demandar A la institución Que le está proporcionando La acera Porque usted tomó La acera Pública Para un parqueo Y dio La parte privada Para que caminen Los peatones Entonces Eso es una tarea Pero En un año Y seis meses Que tenemos En el ayuntamiento Con una ciudad Que necesita Muchas transformaciones No es tan sencillo Realizar Tantas transformaciones Porque le chocan Los ciudadanos La pregunta es Ingeniero Canela Que se ha hecho Un esfuerzo grande Con la recuperación De espacios públicos Y se han exceptuado Aparentemente Algunos sectores En este caso Este sector comercial Que estamos viendo Y de Es que son muchos renglones Y de Y de Sindicatos Como que no le quieren Entrar a los sindicatos No, no No es así Es que son muchos renglones Lo que pasa que Por ejemplo Primero Era La recuperación De los parqueos privados Que tenían en la vía pública Para hacer un poquito de memoria Aquí yo recogí Más de dos mil Entre conos Aro de vehículo Con tubo Parado Cadenas Que estaban en la vía pública Ocupando Luego iniciamos Con la recuperación De los espacios públicos De todos aquellos Tarantines Y objetos abandonados En la vía pública Luego iniciamos Con los letreros Para embellecer la ciudad Que no ha terminado No hemos terminado Una tarea que va Apenas en un 35% Luego Vamos a trabajar Con los parqueos Ilegales O mal Ubicados En la vía pública Y son una serie de tareas Y adicional a eso Hemos trabajado Con los semáforos Con el diseño De la vía Con la señalización Con la política De regulación Para los permisos Que se hacen Trabajo en la vía pública Es una tarea Sumamente ardua Y bien Usted no ha tenido Contacto con la gente De planeamiento urbano Cuando van a dar Los permisos De parqueos Y edificación Hemos conversado Con el arquitecto El antiguo Y le hemos dicho ¿Cuál es su voluntad? Que la salida Y entrada De cada parqueo Debe ser analizada Y sometida A un programa Electrónico De circulación Y de flujo vehicular Para ver si se permite En ese lugar Como hay casos De algunos supermercados De algunos establecimientos Que salen A la presidenta Por favor Una preguntita Del número Que termina En 6300 Pregúntale ¿Cuántos metros De la esquina Debe o puede Estacionarse un vehículo? A 7 metros De la esquina Debe estacionarse Un vehículo Contando El tamaño De la dimensión De la acera Desde el lindero Hacia atrás La ley establece 5 metros Y se supone Que las aceras Normales Entre acera Y contendo Tienen alrededor De 2 metros Así es Muy bien Hay un televidente Que nos pregunta Del semáforo De Palmares Si el semáforo De Palmares Si va a haber Una solución A eso Porque hay Entrafonamiento Claro Mira Es bueno aclarar Que independientemente De la función Del semáforo El semáforo Tiene tiempos normales Como se establece En cualquier intersección Pero hay un problema Que ya se está En vía de solución Que fue que Palmares De manera No se como decirlo Fue aprobada Con una cantidad De parqueo Muy reducida Entonces el parqueo De Palmares En la hora pico En la hora del gimnasio En la hora de la compra Se llena Y los conductores Se quedan en la vía En la presidenta ¿Usted no le ha hecho Ningún tipo de propuesta Para ayudarlo? Le hemos hecho Le hemos dicho Que mantenga La agilización interna Pero ya hay un tema Que nosotros No podemos entrar Pero si ya ellos hicieron Van a hacer una ampliación Del parqueo En los próximos días Estarán haciendo el diseño Y lo presentarán Y no utilizarían Una sonda Para cuando se necesite salir Muchas gracias Gracias Canela Se nos acaba el tiempo Nos tenemos que ir Una breve pausa Retornamos de una vez Muchísimas gracias Comienza el año Fit en el gimnasio Que lo tiene todo Goals Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además de nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Goals Gym Palmares Ahora Con más fuerza Hola Yo soy Michael Miguel Holguín Y he venido a decirte Que mientras nosotros Suben los precios Nosotros lo bajamos Venga mueble a tu casa O apartamento Con los precios Más bajos Del hogar Macorizado En nuestro departamento De electrodomésticos Encontrarás Una gran variedad Y precios Por el suelo Yo Michael Miguel Holguín Declaro Que en muebles Y electrodomésticos El hogar Macorizano Es el Dó Mero uno En todo el país El hogar Macorizano Muebles Y electrodomésticos FIAO Barato Y sin inicial San Francisco De Macoriz Y en Nagua Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera de las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto Dos mil diecisiete Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes Para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguete Aquí en San Francisco De Macoriz Calle El Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la farmacia Santa María Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Bueno en el WhatsApp Nos saluda Francisco García Desde el municipio Pimentel Manda la foto De estas personas Dice Raquel Fulvio Francis Para que me feliciten A mi esposa Que está de fiesta De cumpleaños Ramona Hernández Así que felicidades Para ella De parte de Francisco García Felicidades Y toda la familia Que la pases muy bien Sara de residencial Los maestros Acá en San Francisco Nos da los buenos días Dice que está de acuerdo Con el ingeniero Pero dígale Por qué dejaron Ese pasillo tan estrecho Que dos personas juntas No pueden pasar Si uno va Con un enfermo Agarrado de la mano No va a poder pasar Ahí está La acotación Que hace Sara Tienes razón Sara Francis nos manda Ahí un enlace De la ley 1474 Como no Marisol Monegro Es muy amplio Marisol Monegro De los fieles Con respecto al tema Pasando por este lugar Cuando bajé El pie Por poco Me lo aplastan Dice Marisol Poniendo Uno de los casos Que le ha ocurrido Por las aceras Que están ocupadas El número que termina Es 7756 Manda esas fotos Y bueno Un filtrante De tapado Eso me pasó ayer Dice en la Villa Olímpica Frente al parque Si hubiera sido una mujer Embarazada Ah pero se cayó Se cayó Y miren el brazo El pie Y el pie también Porque cayó En ese filtrante Que está de tapado Así que atención Las autoridades Profesor Jean Paredes Desde municipio Castillo Nos da los buenos días Dice que entrevista Como la de hoy Es la que marca la diferencia De otros programas Felicidades Deberían realizarla Más a menudo Muchísimas gracias Jean Paredes Por estar en cinturía Y por su comentario Nos acaba de llegar Una información Que hay un paro de labores De las enfermeras En el municipio Salcedo Vamos a ver Algunas imágenes Y a escucharles Cuál es la petición De ellas Adelante Se mueve rápido El presidente De la República Dominicana Que se da vergüenza Que el hospital De Pantebo No harga nada Que los cuentes De cenaza Donde están Porque el médico Me lo aseguro De cenaza Poder de cenaza Señora está regada Se le fue hasta un San Antonio Es el hospital Pascal Sotorio Piantine Del municipio Cabecera En la provincia Hermanas Mirabal Salceo Y están contestando Exigen Mejoría Calidad de vida Salario Y bueno Mejoras condiciones Ese hospital Da asco Está en remodelación Hace mucho tiempo Yo no sé cuánto Más va a durar Pero es penoso Que sea tan lenta Esa famosa remodelación Que no haya recursos Suficientes Que las autoridades No lo prioricen Cuando debe ser Una emergencia Tenerlo bien Viable Para las atenciones Ahí está La demanda Que están exigiendo Por hoy Así es Si Dios quiere Nos reencontramos Mañana Gracias por su fidelidad Gracias por su compañía Bye bye